100 minutos Gran oportunidad para el centro ¡Jun Minzon! ¡Goooooo! ¡Un golazo! ¡Qué brutal! ¡Cuánto talento! Este chico va directo al top 10 ¡Un golazo! ¡Qué espectacular la chilena! Hacía mucho tiempo que no veía un gol como este Este es uno de esos goles, Mario, que nunca se olvidan Realmente, un gol de esos espectacular